¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, un presentador de un programa de televisión, de un reality, siempre se le pide que tenga objetividad, ¿no? Y que en sus ratos libres, cuando suba algo a sus redes sociales, no se posicione, ¿no? Bueno, ha hecho una especie de votación velada, una campaña velada en contra de Olga Moreno y es que les estaba diciendo a, en este caso a Rocío Carrasco, cómo votar, como diciendo a ver si lo que estás votando es para quedarse y no para salir y es al revés y no sé qué, no sé cuánto Ah, vale, vale, pues entonces nada, no sé qué, no sé cuánto Vamos a ver ese vídeo y vamos a ver porque le han preguntado a Rocío Carrasco sobre este asunto Así que vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho a este respecto Pero ya os digo yo que yo de Rocío Carrasco no tengo nada que decir en este sentido Yo de quien tengo que decir es de Jorge Javier, es el presentador de un programa Él no puede hacer de una forma civilina una campaña en contra de ningún concursante Me caiga mejor o me caiga peor, yo siempre digo lo mismo Yo todos los que entran en un reality me caigan mejor, me caigan peor Me da cosa que o se tengan que ir por problemas externos o porque se pongan enfermos O sea, ellos han sido los elegidos y para mí tienen mi respeto Y no me ha gustado, no me ha gustado porque ya os digo Ha sido una campaña velada en contra de Olga Moreno Y esto al final la gente pues lo sabe, ¿no? Y aparte de, bueno, dice un poco de la profesionalidad de Jorge Javier Por supuesto dice muy poco de él Tampoco me extraña, tampoco es algo que me eche la mano a la cabeza y me sorprenda Pero bueno Según Europa Press, Rocío Carrasco, su polémico vídeo con Jorge Javier Para expulsar a Olga Moreno del All Star es lo que le han preguntado Vamos a ver qué ha respondido, ¿no? Bueno, este sería el vídeo en cuestión Que es por el que se está hablando Está Jorge Javier Vázquez con Rocío Carrasco Que está en teoría como votando Con la cantante, que no recuerdo el nombre La cantante de su... Que hace por su madre, ¿vale? Oye, pero ¿qué haces? Votar Ah, pero recordad que no es para expulsar Ah, bueno, nos cambiamos Espera, espera Espera, marica No, no, ¿qué coño? Por supuesto, ni qué decir Tiene que la actuación ha sido, vamos Que me he quedado perplejo Vamos, yo soy un director de cine Y yo no sé cómo no doy a más Para poder contratarla, ficharla, ¿no? Bueno, fin de semana especial para Rocío Carrasco Con el arranque de la gira del renovado musical De Rocío Jurado Con el que recorrerá muchos puntos de la geografía española En los próximos meses La primera parada los días 28, 29 y 30 de junio Ha sido el madrileño Teatro Albeni Y como no, podía ser de otro modo La hija de la más grande Ha contado con el apoyo incondicional De numerosos amigos Entre ellas, Terelu Campo Que es como una hermana para la ex de Antonio Aviflores Es en el ojo del huracán Por el embarazo de Alejandra Rubio Una gran noticia sobre la que se ha pronunciado Rocío Emocionada ante la perspectiva De convertirse en tía abuela A mí no me puede sorprender Ya no soy quien Para sorprenderme de una cosa así De algo así Felice Me parece perfecto Muy bien, muy bien Ha asegurado Con una gran sonrisa Es decir, aparte de esta polémica Le han preguntado también Por el asunto Porque se supone Que era otra hija más Para Rocío Jurado, ¿no? Y es que al margen de las críticas Recibidas por la nieta de Teresa Campo Por anunciar su embarazo A golpe de exclusiva Rocío ha deseado He deseado a Alejandra y a Carlos Costanza Todo lo mejor ¿Para qué vamos a echarle cuenta A medios días Y sabiendo días enteros Que sea todo para bueno Y que salga todo estupendo Cambiando de tema La hija de Rocío Jurado Ha hablado por primera vez Sobre la relación que su madre tenía Con Isabel Pantoja Algo que también siempre ha estado En el disparadero Las comparativas me parecen absurdas Son dos grandes artistas Y no hay que hacer comparaciones Cada uno lo subió y listo, ¿no? Asegurando que nada hay De cierto En los eternos rumores de Nemita Entre la folclórica Yo la quiero muchísimo Isabel, cuidado Que no, que no Siempre hemos tenido Una relación maravillosa Que sí, que no, que no De verdad Que no se crea la gente Otra cosa Que no, que no es cierto Que yo a Isabel La he querido siempre Y la quiero muchísimo Sí, a mi madre también Menos habladora Se ha mostrado Cuando le hemos preguntado Por su votación En el superviviente El estar ¿El por qué? Hombre, claro Aquí ya está afectando A Jorge Javier Es que aquí lo que han hecho Es una amenaza Velada contra Bueno Contra el concurso De Olga Moreno, ¿no? Bueno, con Olga Moreno Nominada por segunda vez Consecutiva Jorge Javier Vázquez Desataba la polémica Compartiendo en redes sociales Este domingo Con Rocio Carrasco Pidiendo la expulsión De la mujer de Antonio David Fijaros que al final esto La semana pasada La salvaron quizá Precisamente Porque ahora tiene mucho apoyo Bueno, ya están justificando Que como ella se quería ir Por eso la han expulsado Decían los de ni que fuéramos Vamos a ver Cada vez que alguien Ha pedido irse Y la gente no ha querido No lo ha expulsado Y al final Ha terminado estando Y se ha recuperado Emocionalmente O sea que eso No es una excusa Vamos que si no No la echan Porque ha pedido A sus seguidores Que la echen Para nada Eso no es así En fin Vamos a ver exactamente El vídeo Y vamos a ver Que es lo que habría dicho Rocio Carrasco Que ya os digo Que de ella Tengo un poco de comentar Al final Yo ya sé Cómo piensa ella Y tal De quien sí Tengo que criticar Por supuesto Es Jorge Javier Que él debe De ser profesional Yo no digo Que no aparezca Con Rocio Carrasco En su vida privada Que suba los vídeos Que le dé la gana Con ella Aunque se lleve mal Con Olga O no se lleven O lo que sea Pero Ahí no tendría que haber Hecho eso Porque bueno Prácticamente ha hecho Una campaña contra Olga Enhorabuena No, no, no Ya sin coña Enhorabuena Brutal 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 Fuera de cámaras Y brutal Los pelos de punta Emocionados Y encrechendo En comparación a otro Pelota Sí, claro Empezamos con un espectáculo Chiquito Que fue el que tuviste Y ahora estamos con este Que ya hemos metido banda En directo Y un montón de cosas Yo creo que el público Maravilloso No ha podido reaccionar mejor Tanto en lágrimas Como en piel de gallina Y en aplausos Maravilloso Solo puedo dar Las gracias Y estar agradecida A Madrid Porque ha sido Emocionante Increíble En teoría Es como su segunda madre Oye Tu madrina de boda Terelu Abuelita Bueno, abuela Abuelaza Y yo tía abuela ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la noticia? Bien Perfecto Muy bien Muy bien ¿Te ha sorprendido a ti? No, a mí no me puede sorprender A Rocío Carrasco No le puede sorprender Después de haber pisoteado La imagen de su hija ¿Creéis que le va a sorprender algo? ¿Se puede caer más bajo Que pisotear la imagen de tu hija Con algo que sucedió Hace 15 años Con algo que ella ya cumplió Lo que tuvo que cumplir Y que encima La hija no ha querido contar Lo que realmente pasó Porque si no se cae España Hombre, por favor Yo creo que ya después de eso No le puede sorprender nada O sea, yo creo que es una De las pocas personas Mira que hay vagabundos por ahí Que lloran por sus hijos Porque no los ven Porque se la han tenido que quitar Por la droga Y ella que podía estar con ellos No está O sea, fijar hasta qué punto ¿No? No le sorprende nada Hombre, no me extraña Que te sorprenda Lo curioso es que sea tía abuela Y no seas madre Yo no Yo no soy quien Para sorprenderme De una cosa así De algo así Que va Felices Y que sea Sí, que sea todo para bueno Y que salga todo estupendo Y que Todo lo mejor Me han cuestionado un poco Que de una entrevista Cuando ya no lo ha dado Ya para qué Para qué vamos a echarle cuenta Medios días Habiendo días enteros Bueno, no te quedas Que a veces no hay niña Chicos Me tengo que ir No, y la última hora Que he escuchado también Se ha hecho Hoy hablando del musical Hemos también De Lola Flores Hablado también De Jesús Quintero También muy presente Con tu mamá Con Isabel Pantoja ¿Cómo era la relación? No, ella siempre se llevó Es que eso es una Pues como siempre Es una tontería Que no se A ver, es que A mí esto A estas alturas Que A estas alturas Que Una ya no está La otra ya Está a lo suyo Incluso aunque fuera verdad Que no se llevaran bien Por piques ¿No? Es que de verdad A estas alturas Ya que más da ¿No? Ya está No había buena relación Entre ellos No había guerra Sí, que no, que no Que no Y yo la quiero muchísimo Isabel Cuidado Que no, que no Siempre hemos tenido Una relación maravillosa Que sí, que no, que no De verdad, que no Que no se crea la gente Otra cosa, que no Que no es cierto Que yo a Isabel La he querido siempre Y la quiero muchísimo Y tu mamá te imagino Sí, y mi madre también Fíjate que es fácil ¿Eh? Oye, ya es votan supervivientes ¿No? Nos vamos Me voy Para que se bañe Para que se quede Adiós Besos Olga a la calle Adiós Vale, chao Bueno, como habéis dicho No No se atreve, ¿no? Me resulta curioso Que hagas un vídeo En clara campaña Contra Olga Moreno Y luego cuando se te pregunta ¿No? No seas capaz de decir Hombre, sí Pues no quiero que esté ¿No? ¿No? Ay, vale, vale, vale He entendido algo Que no había un cheque De por medio Vale, vale Pues entonces me callo Si no hay un cheque De por medio Claro, no va a hablar Si no Guau Hablaría en un sofá Largo y tendido Con una musiquita De fondo Y ella soltando lágrimas En fin Insisto Aquí a quien tengo que criticar En este momento Es Jorge Javier Porque creo que un presentador Tiene que ser Lo más objetivo posible Y otra cosa es Que oye Dentro de 10 años Te hagan una entrevista Oye, ¿cuál ha sido Tu peor momento? Tu mejor momento Pues mira Yo no pude aguantar A tal concursante De tal edición Porque me la hizo parda Me la formó Y me... Eso lo puedo entender Pero al momento de ahora Presentando actualmente El concurso Me ha parecido Poco profesional Vale Tampoco me sorprende Viniendo de Jorge Javier Pero poco profesional En fin Es una persona Que tampoco tiene Que no tiene límites Y que hace lo que le da la gana Dicho esto Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo